dentro de las estrategias que cambiaron las autoridades en materia de seguridad que conforman la mesa de construcción para la paz aparentemente está el sigilo pues la información a la población se da únicamente a través de comunicados de prensa Sandra González, adelante con los detalles Licenciada, ¿qué tal? Buenas tardes y buenas tardes a todo el auditorio de Telediario así es el comunicado de prensa que emiten hoy la mesa de construcción para la paz es que van a realizar operativos conjuntos en las carreteras con motivo de las vacaciones de verano en estos estarán participando autoridades federales y estatales pero no dan más detalles porque como lo señala Licenciada pues aparentemente el sigilo es una de las nuevas estrategias ya no se informa en dónde son estas reuniones no hay oportunidad de realizar entrevistas a los funcionarios en materia de seguridad va una semana de que se nombró al nuevo Secretario de Seguridad Pública Estatal Gerardo Escamilla Vargas y bueno pues se reanudaron eso sí las reuniones presenciales con los titulares tanto de la Fiscalía de Justicia en el Estado de Nuevo León del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional y de la Fiscalía General de la República pero a diferencia de otras ocasiones anteriores cuando la sede era el Palacio de Gobierno en estos últimos encuentros se ha reservado el lugar de la cita este miércoles se dio a conocer hace unos minutos a través del comunicado que las autoridades acordaron cambiar las estrategias en materia de vigilancia carretera van a reforzar los operativos en estos lugares los asistentes se confirma fueron el comandante de la séptima zona militar también el coordinador estatal de la Guardia Nacional el coordinador o el delegado de la FGR aquí en el Estado de Nuevo León así como el encargado de despacho de la Fiscalía de Justicia en el Estado de Nuevo León esto es lo que acuerdan el día de hoy vigilancia en las carreteras sin embargo, bueno, pues ya lo están manejando de una forma muy discreta licenciada ¿Cómo? Este... a través de un comunicado de prensa ¿Así lo quieren hacer ellos, compañera? Este... ¿Por qué? ¿Porque quieren evitar ser cuestionados en temas incómodos? Pregunto Desconocemos, licenciada, en la anterior administración de la Secretaría de Seguridad Pública pues ahí esperábamos a que concluyera esta reunión de seguridad siempre en el Palacio de Gobierno y pues se daban algunos cuestionamientos sobre los hechos más relevantes, sobre los recientes sin embargo, pues ahora no hay oportunidad hemos estado buscando a las autoridades sin embargo, todo ha sido a través de comunicados Pero compañera, lo que más queremos todos en estos tiempos es la apertura la apertura al medio de comunicación y a los ciudadanos tienen ese derecho ¿No le parece? Licenciada, ya ha habido eventos que, bueno, pues la ciudadanía pudiera tener la percepción de mayor inseguridad aquí en el Estado de Nuevo León sin embargo, pues las autoridades se han limitado a esto a enviar comunicados los cuales hemos transmitido aquí de manera puntual el miércoles cuando nos informaron sobre estas nuevas estrategias de regionalización para combatir sobre todo los homicidios hoy hablan de seguridad en las carreteras y ha sido todo hasta el momento A ver, ¿cómo está esto? ¿Usted cree que con un papelito firmadito ya se resolvió todo? Todo lo de la inseguridad la coordinación dice esto y ya se resolvió Papeles Es complicado, licenciada porque como medios de comunicación siempre hay cuestionamientos hay preguntas que realizar a las autoridades y que exista esa apertura que mencionaba usted, licenciada sobre todo para que podamos informar con la oportunidad y de manera veraz y que eso genere, Lik, también una certeza en el auditorio en el ciudadano que diga, ah, están coordinados va a haber operativos por aquí, operativos por allá Están trabajando Están... Sí, muy importante, Lik Papelitos ahora Bueno, Sandra Hablaremos de este tema más adelante Usted cumple con informar y ya Gracias, Sandra González Vamos al corte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!